¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hogares! ¡Hogares pronto está regalado! Oigan, hombre, me dicen, maniaco enfermo. Oye, este vato sí que le sacaron ganas verdes, seis con cuarenta minutos. Oigan, me faltó decirle, este vato es que no da chance. ¿Qué le vas a decir? ¡Ay! ¿Qué le vas a decir? ¡Se lo comió todita! ¡Amonos, corte! ¡Regresamos! ¡Aquí estamos! ¡La Festa de Santo Guaya! ¡La Risa! ¡El show de las bestias! ¡Las socias! ¡Con todo la bestia grupera! ¡Dejando huella! ¡Pues cómo las escuchaste! ¡Cómo escuchaste a las socias! ¡Pues no, se pasan de lanza! Y sí, se pasan mucho, pero bueno, es comedia. Es comedia, la verdad. Eso sí, qué bueno. Oye, pues ¿qué tal si nos vamos? Nos vamos con una canción. Con música, ¿no? Más dicho. Por eso, con una canción. Pues sí. Esta canción se llama Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel. ¡Volvemos! Estás aquí, en La Bestia Grupera. ¡Cómo no! ¡Dejando huella! En el show del Primo. Santa Claus llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, que sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te miras al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. 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 Él observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad. Las palabras de los dioses. Las palabras de los dioses siempre nos advirtieron, la bestia grupera está suelta. La bestia grupera está suelta. Y seguir haciendo radio de calidad. Con las voces más impactantes. La música del momento. Promociones. Dinámicas. Eventos. Conciertos. Esto es la bestia grupera. En el noventa y nueve punto tres, bajo la sigla XHRPC, soldando con veinticinco mil watts de potencia desde la cueva de la bestia. Julián Carrillo, setecientos cinco, zona centro, Chihuahua, Chihuahua. Código postal, treinta y un mil. Contácalos. Teléfono de cabina, seis catorce, tres ochenta y ocho, cuarenta y tres ochenta. Somos parte de Grupo Audiorama Comunicaciones. Transmitiendo orgullosamente desde Chihuahua, el estado grande. Estamos dejando huella en todo el país. Ahora tú eres parte de la bestia grupera. Bueno pues seguimos con más, seguimos con más con esto que se llama el show del primo. Aquí por la bestia grupera. ¿Cómo no? Eso chicos, vamos a seguirle con más show. ¿Ahora qué se va a tratar? Bueno pues vamos con esta canción, vámonos con esta canción que se llama, pero por de fondo, de fondo nomás. No van a pensar que nos vamos a ir por otro, con otra canción. Vámonos con esta canción. A ver qué les parece. Ya que es jueves. Ya mañana mega fin de semana. Unas chavitas. Unas chavitas. Unas chavitas. Unas aguas pecadoras. Ya sé. Concluso. Bueno, bueno pues perdón por interrumpirte. Perdón. No pasa nada. Pero les tengo que decir unas cosas, unas cosas que ni yo me las voy a creer. ¿Qué será? 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 En esta Navidad gana increíbles premios al mostrarnos tu receta navideña. Favorita utilizando los productos Nestlé. No olvides utilizar Nestlé Otsu Premier Chef. Participa en HTTPS Beats de Otsu a la vuelta de tu vida. Bueno pues Otsu tiene las mejores calidad, los mejores productos solo en Otsu y con Coca-Cola se disfruta todo a lo máximo. Coca-Cola. Qué rico sabor de frescura. ¡Mmm! ¡Lo maravilloso! El sabor de Coca-Cola. ¡Ay! ¡Con espuma! Y con todas esas burbujitas. ¡Mmm! ¡Una Pepsi! Increíble. Y Coca-Cola. Volvemos. Estás aquí en el show del Primo. Música Música ¡Gracias!